¿Por qué a un cantante, un tenor de ópera, que por qué rico y famoso usted lo casa en la catedral? A ver si va un católico cualquiera, él no tiene los mismos derechos que ese tenor. Pero Jaime, la catedral es de todos, es de todos, de los ricos, de los adinerados, de los pudientes, de los millonarios, es de todos, la catedral. Ya lo dice el señor, es más fácil que un tongo pase por el ojo de una aguja a que un plebeyo se case en la catedral. Lo dicen las escrituras.